Sabemos que están en el proceso de reencontrarse como familia, porque por muchos años no se habían visto. Hace siete días se volvieron a ver después de 12 años. Y te tengo que preguntar, como mamá, como mujer, como ser humano, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando viste a tu hija después de 12 años? ¿Qué sintió ese corazón de mamá? Fue abrazarla. Abrazarla y me sentía bien emocionada porque tenía tiempo de no verla. No, nunca pensé que la iba a tener. Y mira, estás aquí con ella. Bendito Dios, después de esta historia. Y en tu caso, ¿sí? Y en tu caso, tú no veías a tu mamá desde que tenías tres años. Me imagino que no fue fácil en algún momento reconocerla. No fue fácil. ¿Qué pasaron en esos 104 días? Porque fueron 104 días que mientras estuviste detenida. ¿Qué viviste? Pues, ahí estuve y siempre pensaba qué haría cuando la viera la primera vez a mi mamá. Y siempre lo pensaba cada noche, día. Y dije, ¿qué haría cuando la viera ella? ¿Qué haría con ella estar a la paz? Nunca me vio con una madre. Ay, mi vida. Mi vida, qué angustia y qué dolor ver esta separación que por situaciones ajenas a uno, al destino, las cosas en nuestros países, mucha gente tiene que salir a buscar un futuro mejor para ustedes. ¿Cómo se separan? ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Con quién deja usted la niña cuando salió de Guatemala? La dejó con mi mamá cuando ella tenía dos añitos. Dos años, imagínate. Y dos años después, tú llamas para que la traigan a vivir contigo. Sí. ¿Quién la trajo? ¿A quién se la encargaste? ¿A quién le pediste que la cruzara? A un señor. Le pedí, por favor, que me trajera. Si me podías hacer el favor de traer a mi hija. Me dijo, sí, yo te puedo hacer el favor de llevártelo. Entra tu hija en la frontera. Obviamente, tú estás en contacto con esta persona. Cuando entra en la frontera, ¿qué pasa? De repente, supongo, le hablas a esta persona. ¿Qué te dijo? ¿Dónde estaba tu hija? ¿Qué te dijo? No, me dice, ¿tú sabes que traes una hija de camino? Le dije, sí. ¿Tienes una hija que viene camino? Le dije, sí. Ok, me dice, pero no me pasaron a ella. Solo me dejaron así, ¿me entiendes? Eso fue la gente de inmigración, que te llamaron para decirte que tenía una tu hija. Y después pasaron casi como días, días, y no sabía nada de ella. Y yo preocupada, quería saber dónde ella estuviera, si estuviera bien. Yo insisto en preguntarte, corazón, ¿cómo fue el trato? En ese momento en que estuviste en esos 104 días detenida. ¿Te daban comida? ¿Qué te daban de comer? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué te preguntaron, mi amor? Me preguntaban que soy alérgica a la comida y ellos, si soy alérgica de algo, ellos me ponen una pulsera para que pase cuando recibe mi comida. No te dieran esa comida, ¿no? No me iban a dar esa comida. ¿Y el trato? ¿Te trataban bien? Sí, me trataban bien. Y siempre había un estado cuando lo necesitaba. ¿Había alguien para ti en ese momento? ¿Tenías miedo, incertidumbre? ¿Qué pasaba por tu cabecita en esos momentos, Aileen? Este, cuando llegué la primera vez, no estuve ni una vez en esa casa. Estuve nerviosa de esos días y me decían que no tengan miedo porque tengo más compañeritas ahí en esa casa. Y ahí poco a poco estuve y comencé a tener amigas en esa casa. ¿Cuántas niñas había contigo, Aileen, en tu misma situación? Este, iban, este, hay 64 niñas y niños, no sé. ¿Qué decían ustedes ahí? No puedo imaginarme a estos niños que vienen a encontrarse con sus papás y que los reciben en un país diferente, con un idioma diferente. ¿Qué decían ustedes, mi corazón? ¿De qué hablaban entre ustedes? Pues nosotros pensábamos, este, ¿por qué no nos dejaban salir? Mucho tiempo llevamos ahí. ¿Preguntaste en algún momento por qué no te dejaban salir? Se atrevieron a conversar y decir, ¿por qué no nos dejan salir? ¿Qué te dijeron? Y nos dijeron que el gobierno todavía no revise nuestro caso. Tiene que revisar el gobierno para que salíamos de ahí. Qué difícil. Ahora, bendito Dios, están en camino a legalizarse. Sí. Tu hija. Ahora ya tenemos el permiso, ¿me entiendes? Estamos legalmente, tenemos el permiso que estamos legalmente ahora, ¿me entiendes? Para empezar a tramitar todo lo que queda del proceso. ¿Habían niños de muchos países, de otros países, además de Guatemala? ¿Sabes qué países estaban allí? Sí, habían de muchos países y habían niñas que solo en un idioma hablaban, no hablaban en inglés, saber qué idioma hablaban, pero no le escuchábamos qué hicían. Y esas niñas se quedaban como tímidas. Tenían vergüenza de hablar porque no tenían con quién otra jovencita hablar. No podían hablar español ni inglés y no lo escuchábamos. Yo, tenemos una invitada a que le vamos a dar la bienvenida, pero yo quisiera, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, la tele sirve para eso. Yo quisiera que ustedes, su mano, señora, y la de su hija estuviesen aquí, unidas aquí, entrelazadas. Porque esto al final es lo que importa. Esta unión que está aquí tiene un propósito muy, muy grande. Y aquí está. Tienes un abrazo, también quisiera, por favor, que esto sellara este pacto de lo que significa la familia y los valores que tenemos nosotros como latinos y como hispanos.